...pito de azúcar con la que trabajaban Brenda Uliarte y Zabac Montiel está declarando hace varias horas en los tribunales de Comodoro Pi, ahí está Cristian Balbo. Rolando Soledad y Nicolás, Gabriel Carrizo, el cuarto detenido en el caso por el ataque que sufrió la vicepresidenta de la Nación, lleva más de tres horas declarando aquí en el tercer piso en los tribunales de Comodoro Pi, frente a la jueza María Eugenia Capuchetti, también el fiscal Carlos Rívolo y su abogado defensor. ¿Qué pudimos averiguar en primera instancia de lo que ya manifestó este cuarto detenido, el que es considerado como el líder de la banda de los copitos porque tenía el equipo y la garrafa con la cual proveía a quienes se dedicaban a esto? Lo que dijo es que la relación que él mantenía con Fernando Zabac Montiel y con Brenda Uliarte era un vínculo comercial, Rolando, que no había ningún tipo de relación que jamás había escuchado hablar de la posibilidad de que atentaran contra la vicepresidenta de la Nación. Sin embargo, hay una imagen contundente. Pero ahí hay algo que tal vez no está en el expediente. ¿Y por qué apareció el otro día al lado de Brenda Uliarte, como queriendo decir, somos víctimas de un complot y tenemos miedo? Claro, exacto. Inclusive hay imágenes del 28, tres días antes del ataque, en donde se lo ve a él con un gorro y un barbijo en las inmediaciones de Cuncali, Uruguay, de la casa de la vicepresidenta. Bueno, tendrá que explicar por eso una declaración muy extensa que lleva más de tres horas. Recordemos que en principio hay dos procesados por lo que es el homicidio en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego y también con alevosía y encubrimiento en este sentido. Premeditación. Con lo cual tenemos dos procesados con un embargo de 100 millones de pesos cada uno y el caso de Agustina Díaz y el caso de este joven que lleva más de tres horas declarado ante la jueza Capuchetica. O sea, si está declarando, Cristian... Tienen las llamadas telefónicas. Claro. Si está declarando es porque intenta zafar de alguna manera. Ya vimos que también la joven Díaz declaró en la declaración indagatoria lavándose la mano y diciendo yo no tengo nada que ver con estos dos, yo no tengo nada que ver con Brenda Uliarte, era una mitómana. Gabriel Carrizo va en el mismo sentido, está intentando desligarse, pero había, en su momento se dijo que la geolocalización lo ponía a este muchacho en la cercanía de la casa de Cristina. ¿Qué va a decir? Que él también estaba vendiendo copos de azúcar. Claro, lo que también te puedo confirmar es que continúa el secreto de sumar y no se descarta, Rolando Soledad, que tengamos un quinto detenido en esta causa. A ver, este detenido no tendría que ver con la posibilidad de hablar ya de una instigación o financiamiento, se había hablado de un integrante de Revolución Federal, bueno, eso prácticamente estaría descartado más allá de la investigación del trabajo que está haciendo la Agencia Federal de Inteligencia. Estamos hablando de otro integrante de esta banda, que tendría vinculación con Zabac Montiel y con Brenda Uliarte, pero básicamente la planificación en el lugar y no en el financiamiento que se habló en algún momento para que se llevara adelante este ataque. Por otro lado, un paréntesis, porque aquí la Justicia Federal también está trabajando ya, el doctor Daniel Rafecas, con respecto a la amenaza de bomba que recibió América TV, está trabajando desde aquí comunicándose con la brigada antiterrorista de la Policía Federal justamente para identificar ese llamado que, bueno, nos puso a todos en alerta a partir de lo que ocurrió a las 3 menos 10 de la tarde. También está interviniendo la Justicia Federal en ese caso, Rolando. Cristian, seguimos atentamente la declaración de Carrizo, enseguida volvemos a vos. Hasta luego.